Y es la cuarta, la cuarta, poné la cuarta Si, esta es la cuarta Esta es la cuarta Se vete, terrorífica Elegite... Coche, si ¿Gordo? Bueno, sale No, no, era Nick, era Nick Sorry, 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 tienes razón, era Nick Soy el Cheto, soy el Cheto Ahí vengo, voy a poner la mesa Hola, soy Nick y tengo todas las joyas del barrio Exacto, soy mejor que vos Por negra, vení y hacerme un pedi Oh, sí Oh, every town has its secrets Some are just darker than others Silent Hill Bam, bam, bam Y faltan los rayos Silent Hill Bam, bam, bam Se callaron Bam, bam, bam Abren porque siento rayos Now, cada río I found out that I can speak I told my hands A 선생님 I need them in my hands Executive Vamos a help Advisory Incroïbible Insufficient permissions . In my hands ë Gracias por ver el video. ¿Cuánto tiene Ram S-A-Wack? ¿Uno? ¿Y Nico? ¿Dos? ¿Dos también? Me callo porque... ¿Qué le pasó a Nico? La paletilla de tu hermano... ¡Oh mierda, mierda, mierda! ¡Si es el cuarto! ¡Hola! Salimos de la escuela... Ya... en versión tranquila... Y sin armas... Y sin armas... ¿Dónde es la iglesia? Para mí era a la derecha... Ni idea... ¡Busquemos un mapa! ¡Tartucho, Tartucho boludo! ¡Mierda! ¡Sin armas una poronga! ¡Mierda! ¡Le mire más, boludo! Recarga Recarga Ah Ah Que no Mas ya Recarga 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 Bomba Recarga Corre Recarga Atención Recarga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Witch! Vamos a pasar por acá ¡No! 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 ¡No la matamos más! ¡En el medio del camino! ¡Ciego! ¡Minute! Agarra la pastilla Nico ¿Por acá era? Vamos a ver Por aquí no venimos ¡No! ¡No! ¡Este es otro pasillo! ¡Alerta! ¡No! ¡Me han dado con esas cosas! ¡Que pude! Esto parece, no, no parece, si parece, una iglesia, no, pero no lo es, o si, no, no es. No, la iglesia es masca. ¡Cargando! ¡Tanque! ¡Oh, fail! ¡Oh, fail! ¡Oh, fail! Bien cerrado. ¡Oh, fail! ¡Oh, fail! ¡No, no, no! Bueno, si salió el tanque quedamos por buen camino Aquí es, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es Ah, mirá, buenísimo Buena witch, ¿eh? Avisale a Nico, a ver, que Nico es medio pelotudo Muerto le llego del cielo ¡Está ahí en la puerta! No, encima vienen todos los bichos No, 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 no Derrota inminente ¡Qué satre! Bueno, hay que buscar armas, che Ya sé, vamos rápido ahora, dale, dale ¡Descarga! ¡Descargando! ¡Descargando! ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! Recarga Permisiones insuficientes Así que ellas tenemos eh Hay que buscar armas che Ya empezamos mal Si, ya estamos como al orto Jejejejejejejeje Estoy muriendo 23, 22, 21 Por acá no era Y lo que vamos a hacer boludo que inútil ¿Cuál era la puerta boludo? No Encima me vomita, estoy a 10 metros Al piso, al piso, al piso, eso Uy la puta Oh, blanco y negro Oh, mirá vos No está en la witch por lo menos Había un botiquín, hay que encontrar un botiquín boludo No, mirá donde está el tanque No, pensé que estaba muerto el tanque Bueno, ustedes pueden, dale Dale, métanse en la casa Métanse en la casa Salen por el otro lado Pasillito Ahí a la derecha Ahí, ahí No, no, asco ¿Cómo carajo puede haber dos witches? No Acá hay un botiquín Sí, botiquín Botiquín Vení, Wax Vení, Wax Bueno, está el otro pelotudo Vení, Nico, acá Agarrá el botiquín, dale, dale Y váyanse de ahí Dale, vayan rápido, dale Sí, lo culo a Wax Porque indica el camino Ah, mierda El de no del zombie Uh, ¿no es? El de no del zombie El de no del zombie Uh, 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 atrás Charger, Charger Yeah Hunter, Hunter Bajo Hunter, Bajo Hunter, Bajo Hunter Bajamelo ¡Bravo! Quavo, lo robe, botes Quédale, arriba ¿Qué vida van, meto ahí? No, Wax Sobrijito, man Te salvaré ¿Dónde vas? Y a ti, Juan, yo te salvaré ¿Dónde me oyes? Sacame de acá Sí, sobrevive, Juan La otra, boludo Dale Ah, mierda Atá 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 Insuficientes permisiones Vamos, vale Bueno, ¿qué hicimos acá? A la derecha, men Tendréis que hacer lo mejor para matarme Ay, que tengo... Ay, loco, esto no me gusta Hicimos derecha... Uh, witch Es una witch llorando Bueno, avísame que hay una witch Ya sabes dónde Bueno, acá hay una witch No disparés Está a la izquierda Acá Hola Hay un editor Hay un bot Kien al lado de la witch Al dilema de la vida Boom Koen Tien ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Juan? ¿Vos te quieren al lado de la witch? No, 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 no Está bien, no, no Es tuyo, es tuyo, es tuyo No me interesaba No me interesa, va Vamos, vamos Esquina Esquina Acá, acá A ver Shhh Justo iba pasando por acá Y vi un botiquín Y dije Matanga Matanga dijo No, 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 no No No, Shooker Uff Sacamelo, sacamelo 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 No, no te preocupes Bien No, sacamelo Sacamelo Por favor Por favor Me muero Si, si, si Vamos, vamos, vamos Dale que ya llegamos a la iglesia Acá viene el tanque ¿Quién tiene pistola? ¿Vos? Ah, re que todos tenemos Que pelotudo Llevo esto Si no nos prendemos fuego Pero nada, boludo ¿No ven que está el gordo? Ah, que pelotudo Estuvo ahí, escondido Bueno, tiro esto Si, pero, pero que si Podemos entregar Podemos entregar Podemos entregar Me acababa de curar Me acababa de curar Bueno, se nota que jodido este mapa No me dispara No me dispara No me dispara No vino el tanque Es una buena señal Juan, el tanque es aleatorio Es a la sala de acá, Juan ¿Dónde te vas, boludo? Acá la iglesia Si, pero está la witch Ni bien entramos, boludo Cuidado, está una witch Yo abro la puerta Yo abro la puerta Y me sacrifico Pará, 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 pará Pará, pará, pará Que está el smoker Pará Nadie le dio pelot Tuvo que ir el bot Juan, que hacemos? Abro, decime cuando la hablo Está la witch ahí Bueno, pará, tiremos esto Quemame, si estoy en uno de la pelotudo Ya me muero ¿Ya te morí? Si, en blanco y negro Mierda Oh, para, para, para No, no, no Uy, Dios Todo depende del bot A lo que hemos llegado La próxima vez no lo contarás Bien Bien, bien Uy, la puta madre Blanco y negro No se ha dado cuenta? Adiós, Nick Dale, dale Botequín Botequín La iglesia tiene que tirar un botequín No, no se puede pasar de aquí Aquí Espera, no, 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 no No lo tomes, no lo tomes ¿Por qué? What the fuck? ¿Qué fue eso? ¿Botequín? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a morir No No Todo depende de vos, Wack Yo ya muero A la izquierda Tira por negro Ya, ya se lo violaron Ya se lo violaron Wack No 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 ¿Qué manera de morir? Y ahora? Aguilar Hay un charger ahí Dale Dale Vos podés Si me salvás a mí tenemos vida, tia ¡Vos podés! Está en la derecha, la puerta No, no, no sé, él sabe, no sé dónde tiene que ir, qué sé yo Tenemos que ir a la iglesia, exactamente A buscar esa llave, pero es la llave, debe ser la llave del hospital, ¿no era la llave del hospital esa? No, no pasa nada con esa puerta, boludo No, entonces, ¿cómo que no va a pasar? No, va a tener que seguir recorriendo Sí, tiene que salir, boludo Andá mirando bien para todos lados, a ver si ve algún botiquín, algo Ojo con el joker, gordo, joker, todo Culatea, pelotudo, pero pelotudo, culatea No, no, salta, salí, salí Uh, munición ¿Vos sigues por esa puerta? Esta puerta no sirve, pelotudo, no, eso es una pintada esa puerta Dale, dale, ese ahí, llega a servir me deben un peso, no, bueno, no me deben nada Tío, venimos de un mexicano y de un negro, a lo que hemos llegado Dale, ahí está, estación de servicio, algo tiene que ver acá Mirá, allá está, dale No, boludo Uh, mirá que sinceras pelotudo Y mirá el quilombo que se arma ahora No va a llegar ni en pedo Dale, 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 vos llegás, vos llegás, dale, dale Dale, dale, dale Sacá, no, sacá, no, sacá Mirá, tía Sacá, no, sacá, no No, sacá, no, sacá, no, sacá No, sacá, no, sacá ¿Dónde salís? Que tarado Que tarado Que tarado A dos pasos de esa carna Que tarado dios mio dios mio dios mio dios we que tipo jodido dios mio dios mio dios mio dios mio Calabre Bueno, sigamos. Dale, dale. ¿Qué haces, Juan? Vamos, vamos Quebra, agarra la dual, mira Cargando